...y triunfó de visita, dos goles por uno, un triunfo que lo confirma como líder del campeonato de verano, Jorge. Sí, un equipo de Zapriza que soportó a un Santos agresivo, un Santos que estuvo constantemente visitando su área. Cuando llegó con verdadero peligro, marcó gol, fue Kenny Cunningham aquí con un salto espectacular. Hay un detalle interesante con el tema de Zapriza. Utilizó nueve jugadores menores de 25 años, de esos nueve, tres menores de 20, y los más veteranos, Colindres... Es un gran detalle ese. Sí, Colindres y Angulo, que fueron los que marcaron los goles, pasaban de 30 años. Colindres, con sus 32, marcaba ese tanto. Apuntamos esto porque Zapriza tuvo que emplear jugadores que no son habituales para tapar ciertos huecos que le ha dejado la convocatoria de la selección y futbolistas que se han lesionado recientemente. Golazo de Colindres, Eberardo. ¿Y esto, Eberardo, qué? ¿Hay alguna palabra para describir el gol de Angulo? ¿La verdad? ¿Golazo? Y más golazo, Marvin Angulo. Exquisita la técnica, cómo él le acomoda el cuerpo, saca ese remate y se la pone lejos al guardameta Brian Morales, que ya había sufrido el primer golazo por parte de Colindres, y aquí el gol de Angulo. El Zapriza juega cada vez mejor en el campeonato, Boralgo es el líder absoluto. Y acomoda a los jóvenes, Don Mario, que es muy importante. Y acomoda a los jóvenes muy bien el manejo que está haciendo Carlos Guadalupe. En plena competencia, ¿verdad? Así es. Ganas a prisa de visita, entonces, uno a dos. Al Santos Santos, que se perdió la oportunidad de meterse en zona de clasificación.